Se las gareta mami Solo deja de ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Te amaneció por mi usted Solo deja de ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Te amaneció por mi usted Te animaste, no te salgas Cuando te rompiste, no te tomas Si no tantas cosas como eso te amaras No te vayas Quiero estar como vos Que solo tengo que lograr Pero estar como tengo toda una cosa por aquí No te quiero perder Te animo para la soledad Pasando tiempo de calidad Con el pasado volando las horas No lo tengo lejos que te va a separar Este reyente podría bajar Pero eso no se ríe de nada Porque lo vemos con estrella No nos sentamos en el tiempo y ya no vas Solo deja de ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Te amaneció por mi usted Solo deja de ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Te amaneció por mi usted Y llega Alejandro Y llega Alejandro A ver, a ver Solo deja de ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!